No, ya me está siguiendo Sí, mi amor, ya no te es rival Ya de ahí jugamos Vamos, podemos Ya no te es rival, ya no te es rival, mi amor Ya, podemos ser vecinos, papá Ah, ya, ya mismo somos vecinos ¿Por qué no? Si quieres yo te quiero a la casa Ya, pero es tan bendita ¿Papá? Ahí tienes que volver a entrar Yo me intento tomar la vuelta ya ¿Qué haces? Toma el pongo de la raja Apartado mi auto Mira, tienes que venir aquí Listo Listo Apartado mi auto Apartado Pero a ver qué me pongo ¿Dónde estás, hijo mío? Justo aquí, mira Y tú puedes vivir al lado Tienes que vivir al lado Tienes que vivir ¿Dónde estoy yo? Tienes que venir donde Es como un grande fausto, ¿verdad? Sí, pero tienes que venir donde ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Aquí, mira Que no sé, pues Quiero que te ayudes Está bien Dejame reiniciarte, ¿ok? Ok Salí y volví a entrar Ok Play Y el otro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Bien, para decir que hemos sido totalmente coordinados en condiciones climáticas, son casi no buenas. Esto es lo que ya se refleja en el concurrente de los hinchas, se han formado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en su casa y somos aquí. El estadio estamos viviendo, se tiene un producto y está en el fútbol. El Marca es un enorme estadio, por supuesto, muchos de los generan el templo, el cuarto en el fútbol mundial. Pónganse con, amigos, el partido ya se está jugando. Juventus contra Bayern Lerich. Ronaldo, la lucha y gana la empalón, la saca fuerte hacia arriba. Juventus es un equipo que puede complicar a quien quiera. No está los sueños de este equipo, Diego. No se destaca tanto por lo individual, sino por su funcionamiento colectivo. Se mueven, se marcan, se traen, son capaces. ¡Equiel discuado! Bien. Ya, una lava la tuya, búscame. Oh, es un paperwork. El gore. ¡Vamos a Donald Sandsu! ¡Vamos a Donald Sandsu! ¡Vamos a Donald Sandsu! ¡Vamos al punto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué suerte la estimada! ¿Esta esta, mira? ¿La que tu trae? Sí, mi amor. Esa. Al lado tuyo quiero, al lado tuyo quiero. ¡No! ¡No! ¡No me perdieron! ¡Tenemos las mismas cosas! ¡Chévere! Ya, ahí sí. Te termino aquí y jugamos. ¡Mira papá! ¡No me gusta! 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 Pero también tienes cama, mira las cosas que te he puesto Sí, mi amor, yo mismo veo, te van a tener una tablet, un celular y un bebé ¿Un bebé también? Sí, yo también, yo tengo una bebé, yo tengo un niño y tengo muchas cosas Yo tengo una computadora, ¿quieres que te ponga la computadora? Sí, mi amor, ¿cómo? Te voy a sacar el bebé, ¿ok? Gracias Mira, yo te puse el celular, la tablet y la computadora No, puede ser, qué suerte este mal Y a mi coche, la misma 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 Metió en contra Pero no se puede El error Una torpeza Que termina pagando muy, muy, muy caro Ya, pa' Tranquilo, tranquilo ¿Pero puede tener coche? Ya, lo mismo, pero déjame terminar aquí, ahí juego. Ya, tú me lo prestas. No, yo te llevo a llevar. Yo manejo, papá, diga. Sí, tú manejas, tú manejas porque es tu coche. Sí, porque yo me lo puse. Porque yo, porque yo he desparcado. No, si tienes cámara, papá. Viva, Bruno. Grand pasta, papá, se lo dice la descansa. Uuuuh, un ciclo, señor, papá. No, no te lo viste, pero no te lo viste. No, no te lo viste. No te lo viste. No te lo viste. Allora. No te lo viste. Sí, tú manejas, tú manejas. Si, pues, me lo viste. Serán, yo te lo viste. Que lo viste. Que lo viste. Y te lo viste. Que lo viste. Que lo viste. Intenta un paso vacío. Centro de Bici. Caca. Se lanza el control de la contra. Intercepta, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Cáfu. La juega está arriba. Qué contra tiene, por favor. Abra la defensa, con un paso de línea. Y vuelve a liberar el balón. Qué buena, qué buena. Se lo hicieron. Tú. Juli. Juli. Peca. Hola, hijo mío, ¿dónde estás? Y ya tengo una parrilladita, amigo. Papá, mira. ¿Dónde es tu casa? Yo te sigo, a ver. Mira, acá es la tuya. La del frente, la del frente. Son competidos. De al frente. Quiero que te muestre tu casa. A ver, papá. Las dos son las mismas. Mira, tienes una cama arriba. Tiene una cocina. Mira, tienes esto, mira. Arriba, arriba tengo que subir. Arriba no tienes, casi nada. Ah, es el techo. Tienes el baño, tienes... Tengo una cancha acá atrás. Sí, pero ¿cómo te sale? Porque antes estás atrapado. Uy, me quedé atrapada. ¿Dónde me pusiste aquí escalera? Pues, ¿cómo salgo? Ah, por acá no. Ya sabe. Sal, ¿cuál es el? Sal, sal. ¿Quieres que te ayude? ¿Eh? Yo te ayudo. Dame. Ahí puedo salir, mira. Papi, ¿crees que te muestre la mía? A ver, vamos a ver la tuya. Las dos son las mismas. Eso ya sabes, mira. Me abro, tengo fruta. Mira, tienes un refrigerador. ¿Y tú sabes qué tienes? Frutas. Oye, sí. Uy, está linda tu refrigeradora. ¿Dónde está la cama? Voy a comenzar en el mismo lugar que la tuya. Acá, ya la vi, ya la vi. Porque las dos son... Mira lo que tienes dinero. Me voy a acostar a dormir. ¿Cómo me voy a acostar a dormir? Mira, así, mira. Mira, así. Mira, papi. Ya, ya, ya seguimos jugando. Muy bien, está muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 ¡Gol! 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 Papi, ¿quieres dormir en el pub? Bueno. ¿Tú duermos en el pub? No, mejor yo durmo en el pub y tú duermos en la cama. Ok, mi amor. ¿Tú duermos en el pub, sillón o la cama? ¡Aca! ¿Qué hiciste? ¿Tú quieres, mi amor? ¿Tú quieres? Tú puedes dormir en el pub. Y yo, mira, así vamos a dormir. Ok. Mira así, papá. Mira, tienes una computadora en la tarde. Espera que me caiga. Todo está bien. Todo está bien en tu casa. Lo único que vamos a ver es de mi cama. Tengo libros, flores. Tengo que ir a la tarde y te voy a la tarde. A ver qué pasa. Tengo que se viera un cambio. Hay un poquito que se viera. Tengo un poquito que se viera. Tengo que ir a la tarde. 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 Puedes al desayuno, papá. Puedes al desayuno, papá. Ya, invítame al desayuno, por favor. Quiero unos panqueques. Unos panqueques. No tenemos panqueques. ¿Quién nomás tienes entonces de desayuno, gordito? Tengo bananas, helado. Mira. Quiero unas bananas, por favor. No tengo bananas, que van para ver. Tú, yo te digo, yo te digo. ¿Quieres un helado? Bueno. Es un helado que la fiesta. ¡Bravo! Tendrás que desayunar en tu casa y alguien, por favor. ¿Qué? ¡Incanta! ¡Incanta! ¡Tenemos Coca-Cola, te digo! No, Coca-Cola, por favor. ¡Tu casa también tienes Coca-Cola! Bueno. Y la gente lo tiene que echar a dentro. En cualquier momento, le vamos a buscar a esto. Mira. ¡Pero vean! ¡Pero vean! ¡Abre las manos! ¡Ya, no, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero vean! ¡Y levanta la pelota! ¡Papá! 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 ¡Somos de sí! ¡No, veras! ¡Sí, mi amor! ¿Pero por qué me lo tapó este loco? ¿Otro penal, otro penal? No sé, porque tiene que ser mejor para Petro Penal. ¿Te gusta tu padre y te gusta la amiga? ¿Ya está tu casa en Ruchérez? Sí, mi amor, está bonita. ¿Esta jugada te gusta? Sí, mi amor. Esta chica es la jugada, ¿verdad? Nada. ¿Tú sabes qué podemos hacer en Ruchérez? No sé, porque queremos jugar. ¿Un campamento? Un campamento, ya lo hacemos. Mira, y podemos jugar en el izahito, ¿verdad? Ajá. Con el izahito podemos ir con el izahito. El izahito se compra de la casa más lejos, ¿verdad? ¿No se puede visitar más lejos? Para que tú vayas a salir de auto. Vamos a los cochecitos. Y vamos a organizar. En la ciudad de la ciudad de la ciudad. Por ejemplo, para que nos llevamos a mi casa, para que podamos... ...una palilla, ¿no? En la palilla podemos hacer una burtesa. ¿Qué te parece? ¡Mmm! Increíble, está increíble mi amor. Ya se acabó el tiempo. Una lista ya terminada. Él la comí. Yo no de giro, papá, ¿eh? Sí, mi hermano. Está aquí. Es un mono, papá. Parán, ya no está en el campo del juego. A la que recién se suma en esta ocasión, se fue expulsado. A ver qué va. A la que 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 va. ¡Lol! ¡Lol! No lo dudo. El rique arquero. Y la puso en su cabeza. A dentro del arco. Un globo. 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 No, no fue falta. No, no fue falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.